Música 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 En verdad bonita, la mano pre-mía En verdad bonita, la mano pre-mía Y el vieja este también, el quedo dormido Y el vieja este atalia, el quedo dormido Y el quedo dormido, el quedo dormido Y el vieja este atalia Borracho, primo, como un suprimo Música Es más tan bonita, yo me enamoré Es más tan bonita, yo me enamoré Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y lo demasiado ¡Más tan bonita, yo me enamoré ¡Más tan bonita, yo me enamoré! ¡Ahí vuelve el sol! ¡Venny López! ¡Ja, ja! ¡Qué gracia, perdido! ¡Venny los frangos! ¡Je, je! ¡Ahí, patrón! ¡Ja! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Bueno, Luis de Colón! ¡Dale! ¡Bueno, Luis de Colón! ¡Es que está buena ella! ¡Es que está buena ella! ¡Allá! ¡Guoyelo! ¡Adrián! ¡Chuyo! ¡Ey! ¡Bueno, Luis de Colón! ¡Ey! 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 ¡Es que está buena ella! Gracias.